Gracias. Gracias. Nos queremos ingresar al policiero las bolillas número 1, correspondiente al doctor Pablo Cabañas, la número 2 al doctor Julio Cabañas y la número 3 al doctor Luis Luis. Corresponde como miembro dominante a la bolilla número 1 al doctor Pablo Cabañas en primer orden, en segundo orden al doctor Julio Cabañas y en tercer orden al doctor Luis Ruiz. Segundo expediente, recurso de queja por recurso de enervado planteado por el abogado Silvio Benítez Monfelo, con el juez de primera instancia en lo civil comercial laboral de la niñez de adolescencia del primer turno de horqueta, abogado Sergio Ruiz Méndez, en los autos de los Teos Benítez Montales y Pascuala Arguello, contra Gilberto Asunción Salinas y otros sobre el servicio de retener la posesión. Procedemos a revisar el sorteo que las bolillas aceptan. Por ejemplo, como miembro dominante a la bolilla número 2 al doctor Julio Cabañas en primer orden, en segundo orden al doctor Luis Ruiz y en tercer orden al doctor Pablo Cabañas. Tercer expediente, regulación de horarios profesionales del abogado Eduardo Miguel Camaquí, en los autos caratulados Víctor Escobar y Número, contra Alex, sociedad anónima sobre cobre y guaraní en diversos conceptos. Procedemos a ingresar el bolillero, el bolillero número 1 correspondiente al doctor Julio Cabañas, la número 2 al doctor Julio Cabañas y la número 6 a la doctora Pátima Pérez. Corresponde como miembro dominante a la bolilla número 6 a la doctora Pátima Pérez en primer orden, en segundo orden al doctor Fabio Cabañas y en tercer orden al doctor Julio Cabañas. Cuarto expediente, Luis Rufino Cordone, conso de la sucesión de Florentino Cordone, sobre petición de herencia. Procedemos a realizar el sorteo con la bolilla sextante. Corresponde como miembro dominante a la bolilla número 1 al doctor Fabio Cabañas, en primer orden, en segundo orden al doctor Julio Cabañas y en tercer orden a la doctora Pátima Pérez. Quinto expediente. Recurso de ordenación planteado por el abogado Rudy Descartes, Huerta, contra la ley número 239 de fecha 16 de septiembre de 2020, en el expediente caratulado, Elida Rosa Villas de Ramírez, contra la ley de la soledad Villamaciel, Luis Alberto Villamaciel, los autos Marí Villamaciel, Adelaida Villamaciel, Marlene Villamaciel y Susana Villamaciel, sobre la dirección de condominios. Procedemos a ingresar al policía, pero al policía número 2 correspondiente al doctor Julio Cabañas, al número 3 al doctor Luis Luis y al número 4 al doctor Matilde Riva. Corresponde como miembro propinante a la policía número 2 al doctor Julio Cabañas, en primer orden, en segundo orden al doctor Luis Luis y en tercer orden a la doctora Matilde Riva. Sexto expediente. Impugnación planteada por las jueces abogadas de Fabriela González, en los autos caratulados, Miriam Graciela, abogado Ramírez, contra Jimena María Bosqueña Medina Álvarez y Hugo Marciano Medina Huerta, y obtienen resultados entre responsables del sanatorio del doctor Julián Acevedo, sobre el cobro de moranía. Procedemos a ingresar al policía de la jornada número 1 correspondiente al doctor Fabio Cabañas, la número 4 a la doctora Matilde Riva, y la número 5 al doctor Amado Alvarez. Corresponde como miembro propinante a la policía número 4 a la doctora Matilde Riva, en primer orden, en segundo orden al doctor Amado Alvarez y en tercer orden al doctor Fabio Cabañas. Seguidamente, procedemos a revisar la designación del juez penal de ejecución, en el expediente caracidado Luis Enrique Alcaraz Ovenar y Fátima Isabel Alcaraz Pénez, sobre posición de drogas en esta ciudad. El magistrado individuo es el doctor Álvaro Cáceres Grande, por lo que ingresa para el sorteo la única boliña número 28 correspondiente a la juez penal de ejecución, abogada Ana Lucía Cosa. Siendo corteada la misma boliña, la número 28. El octavo expediente y último caracidado, Ministerio Público contra Diago Alessandro Cáceres Villarilla, sobre posesión y comercialización de drogas peligrosas en Vallejo. El magistrado individuo es el doctor Álvaro Cáceres Durán, por lo que ingresa para el sorteo la única boliña número 28 correspondiente a la juez penal de ejecución, Ana Lucía Cosa que resulta ser designada en la misma. De esta manera damos por concluido el sorteo del día a la fe.